El lazo con el jugador de América. Ahorita sí, Cristian, bienvenido al Supercombo del Deporte y felicidades por ese debut en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero con gol. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los oyentes. Y bueno, sí, muy contento por la victoria de ayer y por el debut en el Pascual con gol. Gracias a Dios se consiguió los tres puntos que eran los necesarios. Y bueno, pude entrar y marcar mi primer gol con esta linda camisa. El partido de ayer era tan bueno, Cristian, que un compañero cuando iba a Guimaraes a realizar los cambios dijo ¡No! ¡Deje el equipo quieto! ¡Deje el equipo quieto que está jugando una maravilla! Pero nosotros le dijimos, no, es que los jugadores que van a entrar también son técnicos, son buenos y ustedes y Luis Sánchez lo demostraron, ustedes estuvieron en la jugada del cuarto gol, Cristian. Bueno, sí, claro. Ayer el equipo se comportó de la mejor manera. Creo que era lo que se quería. Mis compañeros, los que estaban de titulada, los que entramos también, para eso estamos. Y creo que tenemos un equipo para eso, que los que hayan de suplente, de titular, creo que los que jueguen, creo que van a responder de la mejor manera y a la altura del equipo y del desempeño que pide el profe. Sí. ¿Cuáles son las instrucciones que le da el técnico cuando ingresa Cristian? No, el profe lo que me dijo es que, nos dijo tanto a mí como al Nietzsche que disfrutemos el partido, que ataquemos, que era lo que el equipo necesitaba más, velocidad, que juguemos, que tengamos el balón y bueno, lo que me dijo a mí que si hubiera llegado el gol, que para eso me trajeron, bueno, gracias a Dios, puede responder con gola. ¿Aparte de atacar alguna tarea defensiva también le indicó él? En el momento, sí, que cumpliera, que a la hora que el equipo me necesitara en la marca, que lo cumpliera, que él sabe que él me decía que yo puedo hacer el trabajo tanto defensivo como ofensivo, pero que me desempeñara más en el ataque. Entonces yo creo que estoy, mis características son esas, que también me pueden utilizar para defender y para atacar y bueno, para eso estamos, para ayudar al equipo en lo que necesite. ¿Usted se la pide a Darwin? Porque en esa posición Darwin había podido definir, ¿cierto? Pero él muy inteligentemente ve su llegada y se la tira para que usted la empuje. ¿Usted se le alcanza a pedir? Bueno, yo no se le alcanza a pedir, solamente acompaño a la jugada, esperando cualquier decisión de él, pero como él me dijo a la hora de la celebración, en este equipo no existe envidia, yo creo que si hubiese sido al revés, yo también se lo hubiese pasado a él. Yo creo que hay que pensar más en el equipo que en lo personal. Él también lo dijo, que las asistencias también se valen como gol. Y bueno, después que el equipo gane, creo que todos salimos contentos. Sí, se hace más sencillo el fútbol con jugadores como Darwin y Falke, ¿no? Sí, demasiado sencillo se hace el fútbol. Yo creo que teniéndole a ellos como compañeros de otra cosa, sabemos que uno le va a dar un balón a ellos y ellos fácilmente los van a colocar mano a mano o lo van a ayudar en cualquier opción de ataque. Entonces yo creo que con ellos va a ser una ayuda, tanto para nosotros en el ataque. ¿Usted es un extremo que hace goles o es un extremo de pocos goles? Yo creo que me trajeron aquí, lo que hemos traído en el último semestre, compatriota, fue que tenía, era un extremo de muchos goles. Entonces yo creo que para eso me trajeron, para aportar al equipo goles, asistencia y también lo defensivo. Y bueno, esperamos darle mucha alegría pinchada y aportar al equipo para conseguir todos los objetivos en este semestre. 11.42, estamos hablando acá en el Supercombo del Deporte con Cristian Barrios. Don Julián. Gracias, Flaco. Y sí, yo creo que los extremos de hoy sin gol ya no son tan funcionales ni tan buscados por los equipos. El media punta que no tenga una buena cantidad de goles tampoco. Ya no es simplemente la tarea del 9, que es que el 9 era el que tenía que meter los goles en el equipo. Eso cambió mucho y los extremos sin gol están también perdiendo muchas oportunidades. Cristian, la pregunta es del hincha, es hacia nosotros, es ¿podemos ver algo mejor que lo que vimos ayer? Y yo, compartiendo la pregunta con usted, mi respuesta es sí, porque los automatismos, el conocimiento del grupo se va a ir afianzando y eso permitirá que las jugadas colectivas en el ataque, que tan poquito se trabajan en Colombia, esos automatismos le den esa capacidad para que América pueda ser mucho más ofensivo que lo que vimos ayer. Bueno, sí, como lo dice, yo creo que ya en la parte como de extremo, yo creo que ya esto hace parte de todo el equipo. Hay que, tanto en defensa puede hacer gol, en central, en una pelota quieta, ya solamente los niños son los que hacen goles. Entonces yo creo que el equipo de cambio uno tiene que mentalizarse también en llegar a gol, a línea de gol, y prácticamente la jugada siempre le están quedando a los extremos. Entonces creo que la mentalidad mía es siempre llegar y que me quede la opción que me quede siempre terminarla en gol. Y bueno, la pregunta que me hace sobre el equipo, creo que vamos paso a paso. Bueno, ayer demostramos buen fútbol, que era lo que queríamos, demostrar la linchada. Gracias ayer lo demostramos, pero creo que vamos paso a paso, partido a partido, con humildad vamos a trabajar. Yo creo que vamos de a poquito. Esperamos, así como lo dicen ustedes, que ya entre vayan pasando la fecha nos vayamos conociendo más y las jugadas vayan siendo más fáciles para nosotros en la área del ataque. Cristian, usted en el Patriota es un jugador desequilibrante, pues de hecho ya está en América por ese buen comportamiento futbolístico en el semestre anterior, el año pasado. ¿Pensó se imaginaba hacer un gol tan rápido con América? Siempre lo soñé desde que llegué aquí, marcar mi gol en el debut con América. Desafortunadamente con Tolima no me la saca. Y bueno, desde ahí me mentalicé, me entreno que de todo lo que me iba a quedar aquí iba a ser el gol. Entonces en el partido cualquier opción que me quedaba tenía que ser gol. Y bueno, gracias a Dios el gol llegó rápido, el debut con la red fue rápido. Y fue de local, más lindo, con Senada. Esperamos darle mucha alegría, como le he dicho, a esta linchada con esta gran camisa. Y lógicamente ese sueño de ustedes, los jugadores de fútbol que están en equipos llamados chicos, es ver ese estadio, Pascual Guerrero lleno, teñido de rojo y eso anima a cualquiera, ¿no? Fue algo bonito. Yo estando ayer desde el banco, creo que miraba para la grada sur y veía esa barra del varón rojo lleno, alentando desde el minuto cero. Creo que eso es una ayuda para nosotros, un aliento más. Después uno mira para la grada occidental, oriental, norte y también verla llena como un acompañamiento. Eso es algo que nos motiva a nosotros a entregar lo mejor de nosotros y darle una victoria, que creo que es lo menos que se meten en ustedes. Cristian, ¿lo puede hacer también usted con perfil cambiado? O sea, tirarse por el costado derecho, que es lo que habitualmente están haciendo ahora, cambiar de perfil al jugador para que quede con la posibilidad de pegarle al arco. ¿Lo puede hacer también por derecha? El profe me utiliza también por derecha y yo creo que me siento más cómodo en lo personal por derecha, porque encaro por adentro y me queda el arco de frente. Busco cualquier filtro del delantero, un pase al otro extremo o una pared. Entonces yo me siento más cómodo, pero también puedo hacerla de 10 por dentro, por la izquierda. También me siento de la mejor manera y lo puedo cumplir y ayudar al equipo. Sí, eso es parte de la evolución del fútbol, ¿no? Anteriormente uno decía un zurdo tiene que jugar por la izquierda. Anteriormente era así, el zurdo tiene que jugar por la izquierda y resulta que ahora les gusta jugar con el perfil cambiado, ¿no? Para que quede de frente al arco, Cristian. Sí, sí, ya como lo dice el fútbol ha ido cambiando, ha ido evolucionando cada vez más y ya no era como antes que el volante de 5 solo jugaba ahí y ahora el volante de 5 después hay que mentalizar que en cualquier momento lo podemos utilizar central, el extremo izquierdo sabe que lo podemos utilizar por dentro, por la derecha, en 9. Entonces yo creo que ya a esta altura en el fútbol, creo que uno tiene que acostumbrarse a utilizar varias facetas dentro del campo de juego. 11.48, la última para... Voy, voy, voy con la mía. Con el doctor Moreno, por favor. Cristian Darío Barrios Puerta, le saluda a Luis Alfonso Moreno. Tienes 24 años, contanos un poquito tu historia y cómo se dio esa llegada tuya a la América, Cristian. Bueno, soy un obajador joven que vengo a aportarle al equipo este gran proyecto que ya viene desde el año pasado. Y bueno, me llegué a la América, creo que por los buenos semestres que vengo haciendo, gracias a Dios las directivas se me acercaron en diciembre, me ofrecieron un buen proyecto, que creo que era lo que yo esperaba, un proyecto para pelear títulos y creo que para eso estábamos, para eso vinimos. Y bueno, vengo a aportarle al equipo, a lo que sea, vamos paso a paso. Yo creo que este es un pasito más para lo que queremos conseguir, pero vamos humildemente ante otros partidos. Entonces, le pedimos al hinchaje, que bueno, que siempre le estén apoyando. Claro que estamos en lo bueno, que apoyen y en las malas mucho más, que yo creo que cuando llegue ese momento es donde más lo vamos a necesitar para que todos juntos vamos a salir de eso. Perfecto, Cristian, muy amable, felicitaciones por ese buen nivel.